Música Mi nombre es Fernando Roca La última vez Volé tanto que pronto me pasé Y no sé, volví al mismo panal Me des Ahora me toca estar en el margen del río Chubut Específicamente en Gaiman En la provincia de Chubut, Argentina Al sur, bien al sur El río tiene más de 1200 km No es porque tenga ese ancho la provincia Sino porque el río tiene muchas curvas En realidad ese es el significado de la palabra Chubut Chupat Río osimoso vendría a ser Según los mapuches Estamos en invierno Eso quiere decir que hace mucho frío arriba en la cordillera Temperaturas bajo cero Nos vamos a morir de frío Música 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 Si no, mirá para allá. El río con su corriente, que es bastante fuerte, va arrastrando el segmento, tanto abajo como arriba. Y lo de arriba se va enredando en las ramas de los árboles, que según la lección que ven acá, es que besan el agua. Ahora los árboles ya están pelados. Un manto enorme de hojas en el piso. Empezó a caer desde el otoño. Ahora ya en invierno se acumuló y hay una capa grande. Igual entre las hojas se puede ver el pasto. El pasto comenzó a crecer hace un tiempo ya. Crece en un lugar poco habitual, no muy saludable para él, pero igual crece porque el río está lleno de nutrientes. El piso es bastante arenoso. Hace mucho frío. Pueden ver las puntas quemadas. La helada es lo que deja las puntas del pasto marrones y retorcidas. Algo también bastante extraño es que es la arena de su verdín. El verdín colabora a dar nutrientes a la arena. Y de ahí, la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, es una par de los pasos de huijos, que se llevan a la vista de la vieja. Esa parte del río es muy linda. Tenemos plumines. El río verde de fondo. el campo y las lomas las fresetas y allá la loma torta, la loma más alta de Gaiman hay lugares del río que está densamente poblado de vegetación y se hace bastante difícil seguir no, 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 no me rompí un patanón y bueno hay que seguir en bola pero hay que seguir que vuelve lindo, ¿eh? Mi misterioso espectro de sanz Dátima que ahora tengo más frío No hay que talar los árboles ¡Están locos! En cualquier momento se hace de noche Yo tengo el pantalón roto, estamos cerca de Gaiman Atrás de una capilla No puedo caminar con el pueblo en estas condiciones Así que lo llamé a mi hermano que vive por acá Y le pedí que me viniera a buscar Estamos esperándolo Igual no me quiero asomar mucho Pueblo chico Un infierno grande, como dicen Y yo estaba enfrentado Por un poderoso demon Por un poderoso demon Por un poderoso demon Y él dijo que era el demon Y cuando él habló Suas palabras flowó como la luz De la boca de un volcán Y yo dije ¡Holpame, Señor! 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 Entró en los árboles. Un bajón. Gracias, Rami.